Hoy se va mi gran amor, Dana García atraviesa fuerte luto, recibe apoyo de famosos. Dana García, recordada por su papel de Norma Elizondo en la exitosa novela de Pasión de Gavilanes, sorprendió a todos sus seguidores y compartió en las redes sociales una triste noticia. A través de su cuenta personal de Instagram, la reconocida artista manifestó que estaba de luto. La antioqueña de igual manera aprovechó este melancólico momento para decirle unas sentidas palabras a su mascota, la cual tenía 16 años de edad y a la que calificó como el amor de su vida. Hoy se va mi nena, mi gran amor de 16 años. Gracias por enseñarme a amar de una manera que no conocía. Escribió inicialmente para acompañar la postal, que se hizo viral rápidamente. Luego García añadió, gracias por enseñarme a cuidarte, acompañarnos, a divertirnos y a ser más que dos cómplices. Te amo, buen viaje mi luna, nuestro amor es inmortal. Los angelitos ya te cuidan en el cielo. Hasta pronto, mi luna, mi sol y mis estrellas. La reconocida actriz colombiana señaló finalmente que esta pérdida ha sido bastante fuerte para ella y que nunca se olvidará de Luna, quien la acompañó en algunos de sus mejores y peores momentos. Ante esta lamentable noticia, la artista recibió varios mensajes de apoyo por parte de algunas personalidades de la parándula nacional. Una de las primeras en enviarle un mensaje de condolencia fue Janet Walva. Lo siento mucho, mucha fuerza y amor para ti, Midana. Tienes un ángel por siempre, cuidándote. Fueron las sentidas palabras que le escribió la famosa presentadora en la publicación. Por su parte, el reconocido actor puertorriqueño Alexander Torres escribe el siguiente comentario. Veras palabras, te deseo fortaleza y que recuerdes cada momento con ese amor. Luna siempre estará contigo. Es un amor eterno para toda la vida, que nos enseña mucho y aprendemos a ver el mundo desde sus ojos con otras perspectivas de empatía. Adicionalmente, recalcó que uno de los momentos más importantes de su carrera en estos últimos años fue el reencuentro con sus colegas en las grabaciones para la segunda parte de la novela. Asimismo, habló sobre los cambios que notó en el actor al volver a saber luego de tantos años. Yo lo abrazaba y no lo quería soltar. Hay mucho cariño. Sientes como que es un divorcio y te encuentras con tu marido. Algo así. Era una relación de vida. Para Mario y para mí es una relación de vida. Llevamos tres novelas juntos, en el lapso de los años, y son demasiados momentos juntos. Creo que es una relación que va mucho más allá de pasión de Gavilanes. Esta noticia es realmente lamentable.